La perseverancia y la planificación son tus aliadas en la montaña y en las finanzas. Al igual que para llegar a esta cascada, hay que tomar la decisión de darle tu primer paso. Luego otro y otro y cuando se ponga difícil seguir dando pasos y llegar a tu destino. En tus finanzas personales la decisión de ahorrar, ven, encuentra, tiene, es tuya. La planificación es clave para alcanzar tus objetivos. Define metas financieras claras y establece un plan de acción para alcanzarlos. Una buena planificación te llevará a la vida. Si te está gustando mi contenido. No olvides dar y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!